Día a día me miro hacia atrás, miro hacia atrás, todo el camino, lo que pudo ser y lo que fue. Mi oportunidad de comenzarte, y no dejás la carne de mi portada. ¡Gracias! 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 Lloran ya, yo todo revivirá Por tanto, si voy a pegar a mi alma y mirar Por tanto, el sol no es tan cierto, es conmigo y conmigo Has quedado lo que puedo, viviendo la sombra de Dios La mirada, en tus amos no malabras, por tu corazón no es secreto Tengo al cielo por mi larga, y en tus ojos sin embargo Tengo al cielo distraído, como cuando ve a mi Dios Dejando a mi cosa escapar Si te vas, no tengo nada Si te quedas, no lo estás, no cambias Por tanto, el sol no es secreto Tengo al cielo distraído, como cuando ve a mi cosa escapar Tengo al cielo distraído, como cuando ve a mi Dios Lloran ya, yo todo revivirá Por tanto, el sol no es secreto Tengo al cielo distraído, como cuando ve a mi Dios ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!